No puedo ya vivir contigo ni sin ti. Señoras, señores, damas, caballeros, buenas noches, niños y niñas reunidos. Delante de la televisión, aquí estamos para hacer junto a ustedes nuestra previa del baile. Bienvenidos a una noche muy especial. Ya hemos festejado Navidad, ya hemos celebrado esta noche tan especial. Y aquí estamos, en pleno sábado, entre la Navidad y el Año Nuevo, ya en los últimos días, quemando los últimos cartuchos de este 2015 que se va. Inexorablemente rumbo al año 2016. Y aquí estamos también, de alguna manera, nosotros cerrando el año junto a ustedes con esta previa del baile que nació hace un par de meses nada más y que nos tiene realmente muy contentos aquí en Canal C para poder traerles a ustedes, a su casa, a donde sea que hagan la previa, el baile. Atenas y Deportivo. Deportivo y Atenas, con esta propuesta que ya venimos, como decía recién, haciendo juntos en la pantalla de Canal C hace un par de meses. Así que nos tiene con la alegría de traerles una vez más nuestro programa. Con la alegría, una vez más, luego del festejo navideño, luego de esa hermosa reunión con familia, con amigos y de reencontrarnos en la televisión cordobesa para hacer junto a ustedes otra previa del baile. Hoy, una previa distinta porque, claro, bailamos anoche, no más. Bailamos hace un rato, un par de horas, en lo que fue la gran noche de la fiesta en la Asociación Deportiva Atenas. Y por eso, hoy, vamos a centrarnos en el Deportivo Central Córdoba con la primera vez, sí, la primera vez de Chipote en semejante templo del cuarteto. Hoy, Chipote en el Deportivo se llevará a la atención de nuestro programa y, por supuesto, ustedes están invitados a quedarse con nosotros porque también les vamos a adelantar lo que se viene. Les digo, prepárense para la próxima semana porque hay festejos después del brindis, pero porque también hay grandes noches preparadas para el sábado próximo, pero todo a su tiempo. Nosotros, como es habitual, arrancamos nuestro programa con nuestra estrella, con nuestro héroe, con nuestro representante en el baile, nuestros ojos en el baile, como me gusta decirle. El Brandon hace de las suyas, así de esta manera arranca la previa del baile, vayan acomodándose, primer vasito de la noche, ya vinieron tomando algún otro, están de sobremesa, lo importante es que llegó la previa y el Brandon también llega para mostrarte el baile, nuestros ojos en el baile. Brandon, todo suyo, maestro, haga su gracia. Ya arrancó la previa, bienvenidos. Y según día tú extrañarás mis caricias, vuelve a ese cuarto donde fuimos tan felices, después si quieres te regresas a tu casa, pero no olvides que siempre seré tu amante. Ella no dijo nada, 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 nada de nada, se quedó como quieran los cuerpos y verdes vacíos de alma, con el sueño tan rojo, con la cara tan blanca, mientras la soledad le arrugaba el vestido trepando a su falda. Ella no dijo nada, ni una sola palabra, para que la previa no quiera ni la ayuda de nada. Él les mandó a sus ojos, le agüejo la mirada, y mis platos sonribles, dos lágrimas negras tiñeron su cara. Juro que me dio miedo, verla si me asustaba, y apuré la partida, y sin despedida, me fui de la casa. Pero al cruzar la puerta, me gritó con el alma, me lanzó con dolor la peor maldición, esa boca gítana. Ojalá te enamores, ojalá te confundan, los aromas, tantas flores, ojalá que la lluvia, cuando caiga, no te moque, y que sientas que el lento, como el corazón se rompe, ojalá me enamores, ojalá que me esperes, una diez y cien mil noches. Señores, genial el Brandon, espectacular, la verdad, impresionante, la gran figura del programa, el Brandon, ya lo reclaman de otros programas, se lo quieren llevar, se lo conté la semana pasada, me lo han tentado de todos lados, y el tipo está firme acá con nosotros, en nuestra previa del baile. Brandon, nuestros ojos en el baile, muy lindo, lo de Ulises en el deportivo, a través de los ojos del Brandon, espectacular, fantástico. Nosotros tenemos que hacer la pausa, la primera de la noche, el primer corte comercial, y en un ratito nada más, venimos con mucho más, empezamos a meternos en la primera vez de Chipote en el deportivo, a la vuelta, y empezamos a contarte lo que se viene también, espectacular, señoras y señores, ha llegado un encargado del aire acondicionado al estudio, y eso realmente nos alegra a la noche. Trame el control remoto del aire, ¿será posible siempre? Pausa, ya vuelvo, ¿será posible, loco? Si tú me pides una noche, yo apago el sol. Ya no puedo estar sin ella, por favor, y dile que quiero tenerla. Señores, seguimos, segundo bloque, espectacular, estamos fantásticos realmente, pasando una gran noche de sábado, hemos festejado, hemos brindado, ¿cómo tuvo el tema de la Navidad, del brindis, chicos? Excedieron, ¿popito bien? ¿Usted qué toma popito en Navidad, seré curioso, después de 12, ¿qué le gusta tomar? Freezer toma, el tipo toma Freezer, ¿te da cuenta? Es un pibe del 2000, antes los viejos, en la otra época, no tenían Freezer para tomar, ¿me entendés? Tenían el que, jubico, jubico, usted gallo, ¿qué toma después de 12? Cuando ya se relaja, quizás se duerme lo pendejo, ¿qué toma? Freezer también, chicos, perdón, ¿están todos? Perdón, ¿está agarpado esto por Freezer? ¿Por qué están todos tomando? No sé, ¿puso un mango Freezer? No, estamos nombrándolo todo, ¿a qué no? No puso un mango, a mí no me gusta el Freezer, bueno, señores, salvo que parezca, digo, qué rico que es el Freezer, esto es así, bueno, después del brindis, digo, estuvieron festejando anoche, una gran noche con la fiesta en Atenas, espectacular, y hoy sábado, Deportivo Central Córdoba abre sus puertas, y por primera vez en el Deportivo, sí, por primera vez en el Deportivo, después de nueve años, Chipote, confirmando su gran momento, ya lo decíamos la semana pasada, en nuestro programa, y lo estuvimos contando toda la semana en la radio, Chipote viene a cerrar, de esta manera un gran año, y es por ahí, el salón de baile que le faltaba, es la última cancha grande donde le faltaba jugar, y bueno, lo va a hacer en el cierre del año, como para coronar un gran 2015 este que se va, Chipote va a estar hoy, esta noche en el Deportivo, y una expectativa enorme para ver al Chino, para ver al Nico, para ver al Choco, para una noche espectacular, con Chipote en el Deportivo Central Córdoba, las boleterías, están laburando ya desde hace un buen rato, y a muy buen ritmo, y por supuesto será una noche fantástica, confirmando el gran momento de Chipote, y confirmando que faltaba el Deportivo, hoy se cumple, Chipote en el Deport, señoras y señores, en un rato nada más, nosotros empezamos a adelantarnos, a esa gran noche, al estilo de la previa del baile, rumbo a Chipote en el Deportivo, que se usa, no sé cómo se puede hacer, el corazón, la sed, no sé cómo se puede hacer, a la vez, 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 recuerdos que se quedan, En mi piel, tan suaves como el viento, tan fuertes que aún te siento Como en aquel momento en que dijiste adiós El beso que tení no volverá y todo parece que nunca se irá Tus besos se quedaron tatuados en mis labios En las noches de luna, que no volverán lágrimas Te juro que son lágrimas y el vino que se mezcla con mis lágrimas Se mezcla con tu nombre en mi garganta Al desgarrar el fondo de mi alma Lágrimas, te juro que son lágrimas La suerte ya está echada y no hay marcha atrás Del sueño que tejimos, ya no hay nada Lo que nos prometimos, que son lágrimas Vamos a San Antonio, el fondo de Cerro Norte Vamos yo que lo somos, la Ufela Arriba la 16, un barrio de Tebrancho Mari, los carguitos, un chipotero de Perrini El único a la estrellana para mi amigo Lucho La repara el querido Vamos Loco Rama, baila ¡Eh! ¡Chin, chin! Vamos a la solanía Me volvió un cuarteter así Confieso que espero volverte a ver Durante muchas lunas que vendrías El viejo fue corriendo Las noches que quedaron Perdidas en la ausencia de tus pasos Lágrimas Lágrimas Te juro que son lágrimas Y el vino que se mezcla con mis lágrimas Se mezcla con tu nombre en mi garganta Al desgarrar el fondo de mi alma La vida me enseñó que lo verbo amar Se escribe y se conjuga el presente Tu nombre en mi memoria se ha desplazado Por eso me despido De mis lágrimas De lágrimas Te juro que son lágrimas Te juro que son lágrimas Te juro que son lágrimas Del sueño que te pidos Santo ensalada Lo que nos prometimos Que un lágrimas Por eso me despido De mis lágrimas Vámonos chicos Power Que siguen las palmas arriba Vámonos chicos 20 de junio Los Santa Atracción Congreso Vámonos más Arriba, vendele Power Y eso es para ti Adoramos Adoramos Rostro, 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 rostro La peje Cuando piensas en alguien Sin hacerte preguntas Y murmuras un hombre mil veces Cuando estás en penudas Y te quedas despierto Al llegar en la mañana Como siempre al verde Puedes ver todo el cielo y el mundo Sin abrir las ventas Cuando lloras por alguien Es que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones Para vivir Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Se pela las piezas Se rompe cabezas Y nunca lo olvidas Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Se te enciende la vida Y eso es tan orgulloso Y no siente vergüenza De decirle te quiero amor Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Se te enciende la vida Se te enciende la vida Y se te enciende la vida Y la chipotera Tras la hacienda Arriba las amigas Cuando amas a alguien Que siga el palma Arriba, arriba, arriba Chipote rumbo al Deportivo Qué lindo Ya entramos en clima Ya nos agarraron ganas De ir a la gran noche Chipotera Una noche excelente La de Chipote Y hoy en el Deportivo Preparados para estar allí En el Salón de Baile Por Excelencia Del Cuarteto de Córdoba La Casa del Cuarteto Ahí en Avenida Las Malvinas Uno recibe por primera vez En su historia A Chipote Ahí estaba el Chipo Y nosotros De tanto bailar con Chipote Vamos a rellenar El Vaso Ya con lo que quedó De la Navidad Con lo que encontramos Dando vuelta Con ese ¿Quién le tomó La lana fisi sin alcohol A los chicos? Viste que el tío Se ha chupado ¿Quién le tomó La lana fisi sin alcohol A los chicos? Bueno Lo que quedó De Navidad Busquemos chicos Algo vamos a encontrar Para meter en el vaso Pausa Ya venimos con vaso Yo tengo un tío Que le toma las hidras Sin alcohol A los pibes Y se pone en pedo lo mismo A orillas del mesón Ven y te explico Lo que somos Cuéntame ¿Por qué motivo Me has dejado? Seguimos Continuamos Nuevo bloque De la previa del baile Le tomaron todo Lo que había en la heladera A los pibitos también Le tomaron Le tomaron todo Le tomaron Entonces quedó La nana fisi La sidra Para ella que viene Con la cara De papá Noel Viste Y tiene como 3 litros No lo pueden terminar Los pendejos Porque es horrible A los chicos Le compran un papá Noel De 3 litros De eso Que tiene un jugo adentro Dame coca papá Te dicen los pibes Claro Intomable Eso El tío se lo toma Lo mismo Exacto Por fin caso Papá Noel Bueno Les digo Estamos en un nuevo bloque Vamos a empezar a viajar En el tiempo Para meter Porque esto es así Diciembre es así Popito Despedida de año De amigo De laburo De te juntas Despedida de año Con gente que no ve En todo el año Pero querés despedirlo Lo mismo con esos Y no lo vas a ver De vuelta hasta otra Despedida de año Pero lo mismo Es así Entonces uno está Constantemente Contento en diciembre Es jolgorio Seco pero feliz Estamos en diciembre Porque es así Vamos de fiesta en fiesta De festejo en festejo Y ya Dejamos la navidad Estuvimos anoche En la fiesta En Atena Nos vamos hoy A Chipote al Deportivo Y empezamos a viajar En el tiempo Nos vamos al próximo Fin de semana Que en realidad Tendrá Una gran noche Después del brindis Porque después de brindis Porque después de brindis Porque después de brindis Después de levantar la copa Con la familia De ir a saludar a los amigos De pasar por la casa De la novia De cumplir con los suegros Esto es así ¿A dónde te vas? ¿A dónde? Al Deportivo Central Conocí el Deport El Deport Todo el año Está con vos Y como no podía ser De otra manera Abre sus puertas Para recibir el año El primer baile del año Se hace en el Deportivo 31 Después del brindis Y qué noche Qué noche Dios mío Ulises Bueno En el Deportivo Lo que va a ser Esa noche Multitudinaria Espectacular Buena noche Y más amigos Porque te quiero mucho Un tipo que recién conocí En el baño Te abrazás con todo el mundo Es hermoso Te llenas de amigos Es la noche Espectacular Del 31 Es así Es mágica Una noche bárbara Después del brindis ¿A dónde? Deportivo Central El Córdoba ¿Con quién? Con Ulises Bueno Será La propuesta Del 31 Después del brindis Y al estilo De la previa Empezamos a viajar En el tiempo Empezamos a adelantarnos A lo que se viene Y a lo que será La gran noche Ulisera 31 Después de brindar Al Deportivo Con el Uli Nosotros ya vamos viajando En el tiempo Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Vamos, gente! 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 Y según día tú extrañarás mis caricias Vuelves en cuarto donde fuimos tan felices Después si quieres te regresas a tu casa Pero no olvides que siempre seré tu amante Alguien me dijo que los amantes se extrañan Yo no creía pero hoy me estoy muriendo Cómo me duele no tenerme entre mis brazos Mi vida cómo me duele ¿Qué será cuando te busque en nuestro cuarto y ya no estés? ¿Qué será de mí de inmenso del amor por el de encontrar? ¿Qué será cuando te encuentres con él? ¿Qué sentirás? Yo mordiendo mis labios me moriré por dentro Dime amor, ¿qué será? Y según día tú extrañarás mis caricias Vuelves en cuarto donde fuimos tan felices Después si quieres te regresas a tu casa Pero no olvides que siempre seré tu amante Alguien me dijo que los amantes se extrañan Yo no creía pero hoy me estoy muriendo Cómo me duele no tenerte entre mis brazos Mi vida cómo me duele no tenerte entre mis brazos Señores, Ulises Bueno, después del brindis Qué lindo, por favor, espectacular, impresionante Fantástico, voy a dar el baile Después del brindis van los chicos Van los no tan chicos El tío que se tomó, el mismo tío Que se tomó la sidra sin alcohol Arranca para el baile también Porque ya se embaló Y ahí va con toda la tía Lo va a cachetear lo mismo Entonces ya hice al baile Venía a las 2 de la mañana Y venía a las 7 Es lo mismo Entonces ahí va y arranca Y van todos juntos Espectacular Todos tenemos un tío calavera, Popito, ¿no? Todos tenemos un tío calavera Eh, toda familia hay un tío calavera Y así será De nuestra familia seremos Popito y yo Cuando seamos un poco más grandes Pero bueno, siempre hay un tío calavera En todas las familias Lo cierto es que el 31 va a estar Ulises en el Deportivo Les digo, mirá cómo viene el Deportivo Que yo dije recién Va a ser el primer baile del año Técnicamente, 31 sería el último baile del año viejo Ya metidos en los primeros minutos del año nuevo Primer baile Pero oficialmente También Deportivo va a tener el primer baile del año ¿Por qué? Porque va a ser el 2 de enero Sí, ya 2 de enero Ya cambia el año Viste, ya estamos en 2016 El 2 de enero Va a tener el Deportivo Central Córdoba Al Piti Murúa Volviendo Piti Murúa vuelve Va como loco al Deportivo ¿Cuándo? Esa gran noche de sábado 2 de enero Próximo sábado 2 de enero Piti Murúa Deportivo Central Córdoba El regreso del Piti al Deportivo Después que le fuera también Aquella primera vez Aquella primera visita Va a estar de regreso en el Deportivo Por eso Como decía Ulises 31 Lo dijimos recién Lo viste Te lo contamos Te contamos y te mostramos Al Piti Rumbo a su vuelta al Deportivo Sábado 2 de enero Ya de 2016 Ya 2016 2016 Ya te encuentro Checa muy viejo Gordo Gaby Sangre y Sol Germán Miguel Pachi Que el tiempo te haga ver Si yo te quise de verdad Por mi abrigo Y tú en la soledad Mi nombre brindará Y solo la nostalgia Te responderá Mi alma, mi razón Mi valiente corazón Es tan vencido No quieras intentar Una aventura más Mataste todas mis ganas De querer amar Y en la noche más fría En tu cama vacía Me buscarás Y verás De esa foto Donde digo te quiero Y ya nada encontrarás Y en la noche más fría En tu cama vacía Me buscarás Y durando por rabia Buscarás mi abrigo Y con sueño Lo hallarás Juancito Juancito Viri Dale Dani Jabón Néstor Titán Dani Gringo Bomba Nacho Mil veces Mil veces Te pedí Que por el bien De nuestro amor No me fallarás No me fallarás Ahora es tarde Ya No vengas A igualar Mataste Todas mis ansias De querer amar Y en la noche más fría Y en la noche más fría En tu cama vacía Me buscarás Y mirás De esa foto Donde digo te quiero Y ya nada encontrarás Y en la noche más fría En tu cama vacía Me buscarás Y durando por rabia Buscarás mi abrigo Y con sueño Y con sueño Y con sueño Ay, alazo San Grisol Ezequiel Néstor Dale, Santi Hola, hermano Muchas gracias por estar Hipólito Y en la noche más fría En tu cama vacía Me buscarás Y durando por rabia Buscarás mi abrigo Y con sueño Y lo Ay, alazo ¡Vamos! Fabiana Señores, pausa Como hemos bailado Como hemos bailado Acá espectacular Impresionante Preparándonos Para lo que será Esta gran jornada Deportivo Central Córdoba Porque para allá vamos Y a dónde vamos También a la pausa Tenemos que hacer una pausita Vamos nosotros Buscando un nuevo corte Y ya metidos Definitivamente En lo que será hoy La gran noche de Chipote En un ratito nada más En el deportivo Pero pausa Ya venimos con más Tenemos todavía canciones Para vos Tenemos todavía Previa del baile Acá en Canal C No te muevas, dale Amarte Tú eres mi amarte Bien sabe Dios Que lo intento Bien sabe Dios Que lo nuestro Señores metidos Ya en el último bloque De nuestro programa Seguimos acá Firmes en Canal C Haciendo la previa Del baile Junto a ustedes Ya previando Lo que va a ser Definitivamente La gran noche de Chipote En el deportivo Central Córdoba Porque para allá vamos Para la que será Debut de Chipote ¿Quién no quiere ver El debut de Chipote? Nosotros por allá Nos vamos a ver La primera vez De Chipote En el deportivo No se olviden de pasar Por nuestro Facebook Si quieren estar invitados La previa del baile Facebook.com La previa del baile Ahí estamos también Una previa del baile Que va llegando a su final En este año Pero que tendrá En el comienzo Del próximo Ánimos renovados Nuevos bríos Y por supuesto Nuevos bríos Que le ponemos bríos El negro No bríos No importa Bueno Le voy a decir Que la vamos a pasar joyas La vamos a pasar mortal Eso les quise decir Lo que si les digo Ahora Es que vamos a adelantarnos A la noche de hoy Ya metidos en sábado En un ratito Nada más En cuestión de minutos Chipote hará su debut En el deportivo Como decía Será una gran Noche chipotera Una noche espectacular ¿Dónde? En el deportivo Como no puede ser De otra manera Y al estilo de la previa Así empezamos a meterle Clima de baile Porque la previa Va llegando a su fin Pero todavía nos queda música Con Chipote Rumbo al deportivo Dale, 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 dale Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente Con la realidad Al enterarme De lo que hubo Entre ella y yo Jamás fue la verdad Y yo que me llevé De ella el maldito Y el recuerdo De su amor Pasaba el tiempo Y siempre a Dios Le pregunté ¿Por qué se terminó? Es el que ahora entiendo Era que había una persona Al mismo tiempo En su vida Era su vida Al final Yo nunca fui El protagonista En su historia Ella escribía mi libreto A su antojo Escribía Y escribía Dios como pudo enredar En su mundo A dos personas ¿Cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era mía Cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho Sin testigo ¿En qué momento? Ella me convirtió En su amante ¿Cómo lo hizo? Me pregunta Los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarme ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho Sin testigo ¿En qué momento? Ella me convirtió En su amante A ellos no sé Eso ¡Vámonos a la traición! Chimotero de Bornei La gente de Vita Marina ¡Vamos! ¡Nos iluminamos! ¡Vamos, loco! ¡Loco, va! ¡Y con la Junta 25! ¡Vamos, la Vida San Marcos! 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 ¡Ahí va! ¡Eh! Y no pude entender Si ella lo amaba Si jugaba con su amor Yo lo a saber También le di mi corazón También me enamoré Y todo lo entiendo Dios cómo pudo moverse Entre tantas mentiras Mil mentiras De nada de esto imagina Y le hizo su señora Ella escribía mi libreto A su antojo Escribía con mi vida Dios cómo pudo enredar En su mundo a dos personas Cómo lo hizo Si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo Si era mía a cada instante Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento Ya me encontró en su amante Cómo lo hizo Me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarle Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento Ya me encontró en su amante Cómo lo hizo Ay, yo no sé Eso Arriba Vamos la gente de Trubia Loco por chifote Vamos bailando Vamos bailando Bailando Los chicos Guau Guau Ahí va El fondo Cerro Norte La mía de Congreso Eso Con el toro Con P Ahí va Cómo lo hizo Cómo lo hizo Si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo Si era mía a cada instante Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento Ya me encontró en su amante Cómo lo hizo Me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarles Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento Ya me encontró en su amante Ay, yo no sé ¡Opa! ¡Opa! Señores, ahí estaban las buenas canciones del amigo Sattler y el vecino ilustre de Nueva Córdoba Nico Sattler Chipote sonando nuestro programa espectacular Las canciones del Nico para empezar a meternos de alguna manera en esta gran noche Nosotros nos vamos Se va la previa Como les digo hasta acá llega la previa Viene lo más importante y lo más lindo que es el baile Nos vamos a reencontrar nosotros ya en Año Nuevo Este es el último programa de Año Viejo Popito Último programa de Año Viejo Se nos va al 2015 ¡Qué bárbaro! Bueno Y uno empieza por supuesto a mirar para atrás encontrado y vienen las imágenes de todo lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en el año Las cosas lindas Las no tan lindas Pero bueno Todo viene y por supuesto es lo que ha tocado vivir y nos va a tocar seguramente despedir el año alzando la copa con familia con amigos y va a ser un verdadero placer también a la hora de levantar la copa brindar por ustedes que son nuestros amigos nuestros televidentes que son también nuestros oyentes en la radio en A Todo Volumen en La Suquía y que ya lo saben siempre se los digo en la radio los queremos mucho todos los que laburamos desde acá para ustedes los sentimos realmente nuestros amigos y también sentimos que nosotros somos parte de su círculo íntimo y eso nos llena de placer y realmente vamos a brindar por ustedes y esperemos que también haya una copa alzada por nosotros porque es mutuo es recíproco este cariño que siempre nos dan y que nosotros también tenemos para con ustedes será hasta el próximo año y es así nos vamos a encontrar el año que viene ya en 2016 ¿cómo vendremos rubios? sin barba estaré más parecido a Horacio Kavak es uno más nuevo y los chicos no los conocen estaré más parecido al ruso del telequino el telebingo bueno les digo ¿cómo es Popito? ¿telebingo? ¿cómo es telebingo? el ruso el del telequino era soldán en fin les digo algo no sé creo que vamos a estar iguales capaz que un poquito más arruinados porque después del 31 ya venimos con toda la resaca de diciembre pero vamos a estar acá firmes haciendo la previa y van a ser los últimos capítulos de la previa de esta temporada vamos cerrando ya en los próximos sábados la temporada de la previa del baile para volver luego renovados realmente renovados no vamos a venir rubios eso descártenlo pero vamos a venir que es importante les digo muchas gracias por estar gracias por acompañarnos de corazón nos encontramos el lunes en la radio en Radio Zuki a todo volumen a la hora 3 y 30 próximo sábado ya en 2016 aquí con la previa del baile brillante realización de Popito Sarmiento el aporte de Gallo que hoy ha sido fundamental lo que hizo Gallo que vino y prendió el aire incondicionado y eso fue realmente lo mejor que hiciste en año Gallo lejos muchas gracias por estar Chipote el chino Facundo rumbo al deportivo deportivo allá vamos chau no voy a pensar de venir rubio no es mala palmas arriba las palmas arriba como dice hay amor que pasa si te vienes contigo y juntos nos bajamos el mundo yo quiero que juegues al amor y sientas que no hay nada prohibido tú sabes lo que siento y no puedo hace tiempo que yo perdí las alas y de volar y de volar ya no me acuerdo ya no me pongas lo que digas ni tu novio ni tu amiga debo ya enloquecer y ya no tengo miedo de lo que pueda suceder como dice quiero quiero besarte la boca cantarte al oído yo quiero que esta noche la pases contigo quiero besarte la boca cantarte al oído yo quiero que esta noche bailes con el chino todos los solteros con las palmas arriba palmas arriba para Kiki gracias hermano para la Lea a Montecu y a Montecu a Montecu la 20 de julio los chicos de Saldán para el gringo para el pena para el guanchi presente el chino es a Vicente pasa si te vienes conmigo y juntos nos bajamos el mundo yo quiero que juegues al amor y sientas que no hay nada prohibido y juegues con mi amor te lo pido tú sabes lo que siento y no puedo hace tiempo que yo perdí las alas y de volar ya no me acuerdo moviendo, moviendo ya no me importa lo que diga ni tu novio ni tu amiga te voy a enloquecer vamos ale tío y ya no tengo miedo de lo que pueda suceder como dice quiero, quiero besarte la boca cantarte al oído yo quiero que esta noche la pases conmigo quiero, quiero besarte la boca cantarte al oído yo quiero que esta noche bailes conmigo bailes con el chino la única la única chera me doy en otros brazos siento tu calor y yo tengo otras bocas el amor los chicos del reino que vi y con tu piel y yo sé que no te olvidaré el amor es así llega de repente nos va siendo confundir te has grabado El mito sales de mi mente Siento que voy a morir Como dice Iman Fueron los recuerdos que quedaron de los ojos Y estar solo Te arrepentirás en el que cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que tira El amor Eso Y cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión Con que después Mata sentimiento y me place otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Suena la viola Y dice Regola Presente Chipotera Sangre Chipotera La bolsa Antonio Y yo de Colomedo Medianoche en esta isla Tres cierta Cielo, nieve El fantasma En la tierra Buscando una bajada Urgente Que conduzca La bolsa de la noche A vos Volve el puente a la vista Te me lleve Lo importante El continente que contiene Me mareas Te valecita Y que está como un reloj Y sin pacto Adelando a mi partido Tiene un viaje Agilita a mi salida Cargaré una mochila inmensa ¿Dónde están los hinchas De mis granos talleres? Me voy Aprovechemos que mañana me doy Y disfrutemos esta noche de amor La mano plana de que mañana me doy Aprovechemos que mañana me doy El que no hace falta es una ortiga La palma de Dios La noche en esta isla tan desierta Solo nieve Hay fantasmas en la tierra Voy buscando una bajada Urgente Que conduzca Si a vos Voy un puente a la vista Que me lleve Nuevamente el continente Te conmigo Me mareas Estacalecita Y que está como un reloj Y sin pacto Adelando a mi partida Y en el viaje El que no salta Y en el sueño Es un aburrido Todo el mundo salta 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 Aprovechemos que mañana me doy Y disfrutemos esta noche de amor No hagamos planes que mañana no es no Salta 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 Oh oh, oh oh, oh oh Si es error, mentir, no sos peor Es la verdad que al fin tú y yo Y dónde está la palma arriba, la palma arriba Y así, sin miedo, día a día nos haría más, 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 más Ya no, ¿qué? ¡Eso! Quiero escapar, donde el aire está más limpio Donde brilla el sol, que alguien pueda comprenderme Donde sirva pasión, en un sitio donde está lleno Y así me veo así, que yo traté de encontrar el amor No puedo ya vivir contigo ni sin ti Gloria y esclavitud, locura sin fin Todo este amor que te di, ¿a dónde irá? A un rincón desconocido, donde no hay calor Donde calla el sentimiento, donde parten todos Todos los solteros con las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas, está el grito de las chicas Y me voy, te vas sufriendo Lo que nunca debí de empezar Ya no, no más Quiero escapar, donde el aire está más limpio Donde brilla el sol, que alguien pueda comprenderme Donde sirva pasión, en un sitio donde está lleno El color, y así puedo decir, que yo traté de encontrar el amor No puedo ya vivir contigo ni sin ti Gloria y esclavitud, locura sin fin Todo este amor que te di, ¿a dónde irá? A un rincón desconocido, donde no hay calor Donde calla el sentimiento, donde parten todos Toca, 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 toca Vámonos, asistente, chipote Arriba, ría, ría, ría El, sí, aló, sí Todo este amor que te di, ¿a dónde irá? A un rincón desconocido, donde no hay calor Donde calla el sentimiento, donde parten todos Este tema va para todas las chicas gordas Suena Viro y dice Vamos bailando, bailando Recuerdo te conocí y hasta que me enamoré De aquellos otitos tiernos, que mi mejor primera vez De tu boca y de ascensión, y te olvido caminar Los tardos de vuelo ¡Eso! ¡Guapa! ¡No te presentes! Hoy no te dejé de pensar Sabiendo lo que te amaba Me engañaste, me hiciste mal Sin darte ninguna razón Enviste mi corazón Pero yo tengo una negra Que cuando llegue de casa ¡Ah, sí! Y yo te dije Yo, 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 yo No quiero ¿Cómo dice? Y te dije Y te quedo sola Sola Muy sola A ver la gente de este lado Muy sola Con el maturrí Con el dedo presente Muy sola Con el macho Baila, baila, baila Y de día Para los ángeles presente Para el filo, para el gary Para los chicos de abuelo Muy bien Y jugo con mis sentimientos De mi llano Siente strada Y te quedo sola 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 Muy sola Y te has quedado sola Por torno Muy sola Baila, 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 baila Baila, baila, baila Arriba Para todas las chicas Que no se ganan Para el maico Indiscretas Corro mía A luz En mi curva